Amigos de TV Cúcuta, buenos días para todos. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones del cementerio central de la ciudad de Cúcuta al frente de su puerta principal. El objetivo de este reporte es hablar con los vecinos y clarificarles a ustedes también sobre tantas especulaciones de lo que se vivió ayer a altas horas de la noche aquí en el cementerio central de los cucuteños. Estamos en vivo y en directo a través de TV Cúcuta compartiendo con ustedes la información y hablando con algunos vecinos del sector sobre lo que pasó anoche aquí en el cementerio central. Muy buenos días, un vecino de pocos metros del cementerio. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Bueno, yo vi, este, vino la policía, se pararon aquí, dejaron a unos funcionarios aquí al frente y al rato llegó un entierro, una funeraria, este, sin ninguna persona más, sino los tres que venían a... Entraron para la parte adentro del cementerio, este, se tuvieron un rato y como a la hora llegaron a otro entierro más. Dicen, ¿no?, que vinieron más, pero yo no vi más porque vinieron más. Tres, tres. Anoche trajeron tres. Ok, esa es la información que tienen los vecinos del sector. Vamos a acercarnos al cementerio mientras comparto con ustedes algunas informaciones importantes. Nos dicen que fueron tres. Sin embargo, TV Cúcuta se comunicó con funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Alcaldía Municipal que no han entregado a esta hora de la mañana ninguna información sobre el particular. Pero también queremos compartir con ustedes el comunicado del 24 de marzo del Ministerio de Salud, donde se definen los protocolos para los entierros en Colombia. Y así terminar con tantas especulaciones. Estamos en vivo en la puerta principal del cementerio central de los cucuteños. Esta es la situación que se vive. Hoy encontramos la puerta abierta del cementerio central. Nos vamos a parquear en este sector. Y quiero compartir con ustedes el protocolo que ha definido el Ministerio de Salud en Colombia, repito, con una resolución firmada el 24 de marzo de este año, en momentos en que estamos ya cerca del cementerio. Estamos en vivo y en directo. Ya les cuento la situación. El Ministerio de Salud presenta protocolo para enterrar los muertos por COVID-19. El Ministerio de Salud de Colombia advierte que no se pueden realizar actos fúnebres. En los cementerios de Colombia, ni en ninguna funeraria. Quiero compartir con ustedes este texto de la resolución del cementerio. Dicen los muertos por coronavirus en el mundo. Ya se ha definido un protocolo. Así como han pedido el aislamiento obligatorio para contener la propagación del coronavirus, el Ministerio de Salud reveló los lineamentos que se deben seguir en Colombia en el caso de las personas fallecidas por esta causa. Al fondo o al frente de la puerta principal del cementerio ya hacemos contacto con el administrador del Campo Santo. Y ya vamos con él. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes esta resolución del Ministerio de Salud. Cuando una persona muere, dice el Ministro de Salud, por COVID-19, el cadáver debe mantenerse íntegro y limitar al máximo su manipulación, teniendo especial atención al movilizar o amortizar el cadáver, evitando contacto directo con fluidos o heces fecales, utilizando en todo momento máscaras de filtración FFP2 o N95. Nunca tapabocas. Dice esta resolución del Ministerio, cuando repetimos, estamos enfrente del Cementerio Central de los Cucuteños y ya en un segundo estaremos entrando en diálogo con el administrador del Cementerio Central de Cúcuta. Además, los prestadores de servicio de salud deben envolver el cuerpo sin vida en doble bolsa específica para cadáveres de 150 micras o más de espesor, resistentes a la filtración de líquidos, dice este comunicado del Ministerio de Salud de Colombia. Como el coronavirus ha sido considerado de interés en salud pública, se advierte que en caso de confirmarse que la causa del deceso por coronavirus queda restringido, realizarle al cuerpo necropsias sanitarias, viseroptomías, prácticas de embalsamiento y tanatopraxia. La entrega del cadáver se hará directamente a la funeraria, que también deberá cumplir con unos requerimientos y cuidados. Atención, estos son los protocolos que ha definido el Ministerio de Salud para los entierros en Colombia. Estamos enfrente del Cementerio Central, en donde en las horas de anoche hubo alarma de todos los vecinos del sector por la presencia de algunos funcionarios, presuntamente de alguna funeraria o de la Secretaría de Salud de Cúcuta, en lo que era un entierro de lo que parecían dos cadáveres en bolsas blancas. Seguimos con el texto de esta resolución del Ministerio de Salud. Cubrir todos los orificios naturales con algodón impregnado de solución desinfectante. El cadáver se deberá envolver en su totalidad sin retirar catéteres, sondas o tubos que puedan contener los fluidos del cadáver en tela antifluido o sábana. Luego se pasa el cadáver a la primera bolsa para traslado. Se debe rociar con desinfectante el interior de la bolsa previo al cierre y se debe desinfectar su exterior. Se coloca la primera bolsa debidamente cerrada y dentro de la segunda se cierra y se repite el rociado de desinfectante. El protocolo es muy estricto en materia de lo que llamamos arreglar los cadáveres para su posterior entierro, más cuando se confirman si fueron pacientes que murieron por COVID-19. Atención Cúcuta, el gobierno advierte que el cuerpo debe ser cremado preferiblemente. Sin embargo, de no contar con este tipo de servicio, la ciudad debe, donde se presentó la muerte, se podrá realizar la inhumación en sepultura o bóveda en el cementerio. Es decir, si es permitido hacer el entierro, si no hay acceso a los hornos crematorios en un municipio. Aquí en el municipio de Cúcuta tenemos varias empresas como la funeraria Gaviria, también Los Olivos, que pueden prestar ese servicio y deberían firmar un convenio con la alcaldía de Cúcuta para este tema. Sigue el texto del ministro de Salud de Colombia. El gobierno advierte que el cuerpo debe ser cremado preferiblemente. Sin embargo, de no contar con este tipo de servicio, la ciudad donde se presentó la muerte, se podrá realizar la inhumación en sepultura o bóveda en el cementerio. El traslado del cuerpo, mucha atención, así como la cremación o inhumación, debe realizarse en el menor tiempo posible para evitar la exposición de más personas al virus. Razón por la que no se podrán realizar actos fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas. Atención, continúa esta resolución del Ministerio de Salud. El cuerpo será trasladado directamente del hospital al cementerio. El cadáver se trasladará en el vehículo fúnebre de uso exclusivo para tal fin, utilizando la ruta más corta y rápida hacia el cementerio o servicio crematorio, donde hará la entrega del cuerpo a los responsables del servicio. Aclarar esta situación para todos los cocuteños. El cuerpo será trasladado directamente del hospital al cementerio. El cadáver se trasladará en el vehículo fúnebre de uso exclusivo para tal fin, utilizando la ruta más corta y rápida hacia el cementerio o servicio crematorio, donde se hará la entrega del cuerpo a los responsables del servicio. En el documento también se indica que el entierro o cremación debe ser en la ciudad o municipio donde murió la persona. No será permitido trasladarlo a otra ciudad. De igual forma, se aplicará para los colombianos que mueran en otro país y sus familiares quieran repatriarlos. En este caso, se estableció que el cuerpo debe ser cremado en el país donde murió la persona y a Colombia solo podrán ingresar las cenizas. Más puntos sobre este protocolo para enterrar ciudadanos o pacientes con posible COVID que hayan muerto en sus respectivos municipios. Escuchen esto, si el deceso ocurre en la casa sin que haya recibido atención médica, un equipo de salud de las entidades administradoras de planes de beneficios realizará la emisión del certificado de defunción y embalaje del cadáver para entrega del servicio funerario, evitando así el traslado del cadáver al prestador del servicio de salud. Estas son las disposiciones más importantes que define el Ministerio de Salud y esta disposición fue definida en la última semana del mes de marzo. En esta situación que se presentó anoche, donde dijeron de todo por las redes sociales, quisimos venir aquí al lugar de la noticia y nos hemos encontrado con el administrador del Campo Santo, de nuestro cementerio central, donde anoche se dieron a cabo estos hechos, en donde todavía no hay claridad. Estamos en vivo y en directo. Hay funcionarios que nos dicen que no pueden dar declaraciones. Es un protocolo que se firmó. Sin embargo, les podemos confirmar que ayer, según los vecinos que ustedes escucharon, hubo movimientos y las fotos son verídicas y se habla de entierro de dos personas. No se han confirmado si los dos cadáveres eran pacientes de COVID-19. Sin embargo, lo que sí se logró confirmar por parte de los periodistas de TV Cúcuta es que efectivamente sí hubo dos entierros la noche anterior aquí, en este cementerio. ¿Por qué la hora? ¿Por qué la hora inusual? Ya les acabé de leer el comunicado del Ministerio de Salud, donde se habla preferiblemente de que inmediatamente del deceso, con todo y catéter o lo que tenga el paciente que murió por COVID-19, sea trasladado en dos bolsas especiales con la debida desinfección al cementerio más cercano y por la vía más rápida. También dice el ministro de Salud de Colombia que si no hay servicio de crematorio en el municipio, para este tipo de cadáveres se puede hacer la inhumación o el entierro en los osarios o también se puede hacer como el tradicional entierro. La idea es que no haya aglomeración de personas, que no haya acto fúnebre y que sea lo más rápido posible. Información que queríamos compartir con toda la comunidad aquí, desde el lugar de la noticia. Mañana estaremos hablando con diferentes funcionarios de la alcaldía municipal. Ellos, hay que decirlo, han prácticamente definido un protocolo de confidencialidad en el cual tienen prohibido el dirigirse a los medios de comunicación, en hacer comunicados, en dar información para que no se tejan especulaciones y no pase lo que está pasando con las redes sociales. Algunas personas que se convirtieron en periodistas o algunos periodistas que tienen un celular y se convirtieron en medio de comunicación. Es importante los canales oficiales, las noticias oficiales y corroborar las mismas para evitar uno de los que se puede convertir en una de las nuevas problemáticas de esta pandemia, que son las noticias falsas, que son la desinformación irresponsable y también que puede llegar a comprometer la salud de todos los ciudadanos. TV Cúcuta, desde el lugar de la información, para decirles que ayer se confirmó ese entierro y aún falta el comunicado oficial de la Secretaría de Salud para que se cuente qué pasó ayer con estos dos cuerpos que se inhumaron en el cementerio central, si eran dos bajas pacientes de COVID y cuál es el protocolo que se está cumpliendo en la ciudad de Cúcuta. También podemos decirles que hay problemática importante en el Hospital Universitario Erasmo Meos y en las S del Instituto Municipal de Salud, porque los médicos nos siguen llamando a TV Cúcuta. De ambas entidades, preocupados porque no hay los implementos necesarios, por eso se necesitan overoles, guantes y tapabocas para el equipo médico del Hospital Universitario Erasmo Meos. Y aquí, hay que decirlo, en esta coyuntura y en esta situación de pandemia se empiezan a desnudar los casos de corrupción en el sector de la salud, donde hay mucho contratista multimillonario de distribuidores de medicamentos y de fármacos. Que se taparon en plata en los últimos años y que en este momento debieran devolver el favor a los ciudadanos y sobre todo al cuerpo médico. Que repetimos y podemos confirmar, los médicos especialistas y enfermeras del Hospital Universitario Erasmo Meos, los médicos especialistas, enfermeros y camilleros de las unidades básicas, llámese Puente Barco, donde ya se presentaron bajas laborales por el confinamiento de varios médicos especialistas y enfermeros que tuvieron contacto con pacientes sin la debida protección, pacientes que a la postre dieron positivo para COVID-19 y ellos no tenían la debida protección. ¿Qué está pasando en el sector de la salud? La corrupción de los últimos años en este sector empieza a desnudarse con la falta de equipos de protección para el cuerpo médico. Desde el cementerio central, aclarando la situación de anoche, Gabriel Angarita, TV Cúcuta, con la comunidad. Buenos días para todos.